En este papel te escribiré liberando mi piel con palabras Sobre el andén ciego de la distancia Hoy como ayer me alegra saber que me esperas de nuevo Como el amanecer espera el día Pintaré y voltearé a estar contigo Contigo saltaré sobre este abismo sin temor Cierrame los ojos, no me sueltes si me caigo Viento y vela que me arrastra y me aleja Préstame los mapas del amor Que quiero llegar hasta ti A ti Cierrame los ojos, no me sueltes si me caigo Viento y vela que me arrastra y me aleja Préstame los mapas del amor Que yo quiero llegar hasta ti Cierrame los ojos, no me sueltes si me caigo Viento y vela que me arrastra y me aleja Préstame los mapas del amor Cierrame los mapas del amor Que quiero llegar hasta ti Cierrame los mapas del amor Que quiero llegar hasta ti Cierrame los mapas del amor Cierrame los mapas del amor